Puerto de la Ciudad de Santa Fe y un hecho trascendente. La firma de un convenio por el cual el gobierno de la provincia de Santa Fe le otorga fondos al puerto porque comienzan a operar con contenedores. Es una actividad que hasta ahora no se estaba haciendo a nuestras espaldas. Está el área donde se trabaja en el puerto de la Ciudad de Santa Fe y esto es importante porque abarca varios sectores, involucra por supuesto el momento en que las obras se hacen, pero fundamentalmente ponerse a trabajar el puerto en esta área. Estuvimos por supuesto con el presidente del ente portuario que nos da un detalle de las obras que se van a ejecutar, pero también con Ulises Mendoza, el presidente de la Bolsa de Comercio, que nos dice el orgullo que sienten después de tantos trámites. Y atención, una perlita, porque en el boletín oficial salió publicado que ya hay una aduana para que se comiencen a trabajar con contenedores y esto lo dijo el subsecretario de Transporte. Bueno, Sebastián, a ver, un detalle de las obras que se van a encarar. Bueno, como ustedes pueden ver acá en esta infografía, las obras son obras que tienden a mejorar la operatividad del puerto, hacer que el puerto sea competitivo, que tenga posibilidad de crecimiento. Para simplificar en una memoria, si se quiere descriptiva, serían obras de muellaje, obras de plataforma, obras que hacen a la seguridad que solicita a aduana en la terminal portuaria, y otras obras que tienen que ver con la circulación dentro de la terminal. Son obras de tipo obra civil y hay otras que tienen más que ver con el agua, con las de muellaje. Y están todas enclavadas en lo que sería la terminal de contenedores y lo que sería la ex-terminal de cabotaje que está al norte de las agrograneles. Bueno, ¿el monto de inversión? Tenemos un cómputo de presupuesto un poquito viejo a fecha de abril que rondaba los 60 millones de pesos. ¿Comienzan las tareas de licitaciones cuándo? Inmediatamente. Ya con este acuerdo firmado, la Gerencia de Ingeniería empieza a preparar los pliegos y probablemente, por decirlo de alguna forma sencilla, antes de fin de año alguna de esas obras estén concluidas. Bueno, Ulises, una sonrisa. Buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias. Realmente, para mí personalmente y para la Bolsa, para la Mesa de Entidades Productivas, hoy es un día de júbilo. Empezamos esta tarea hace muchos años de la Bolsa en pos de lograr un puerto, pero tuvimos la idea y el apoyo de comenzar las obras por lo que tenemos y ese es el primer paso que estamos dando. Así que con este convenio que se ha firmado hoy creo que es un reto y ahora nos quedan muchos desafíos por delante. Sobre todo, tenemos que trabajar mucho en la hidrovía, tenemos que trabajar para ese puerto tan soñado, pero este es un faro que hoy se ilumina para toda la ciudad de Santa Fe y toda la región. Bueno, salió publicado en el boletín oficial que Santa Fe ya puede operar. ¿Qué significa eso? Puede operar como terminal de contenedores. ¿Qué significa eso? Significa que hoy los operadores de comercio exterior, tanto importadores o exportadores, pueden utilizar el puerto de Santa Fe, porque voy a partir de esta habilitación aduanera, la aduana puede tomar carta en asunto en una determinada importación y autorizarla por el puerto de Santa Fe. ¡Gracias!